bueno buenas tardes estamos en el podcast número 5 de club fiendes barbastro y hoy tenemos un invitado ya conocido por todos es una entrevista que me hacía mi especial ilusión he estado bastante hablando sobre powerlifting ahora vamos a darle más visibilidad al mundo del culturismo y tenemos aquí a don daniel serena del antipalancas muy buenas a todos y ha decidido tripi me comentó que quería hacer un podcast pues como preguntándome un poquito no sé qué va a preguntar así que bueno tendrá que ver con entrenamiento y bueno pues un poquito sobre mí y la idea es que vayamos pasando pues gente del gimnasio por este formato así es así es como ya habréis visto el de sara pues un poquito como como fue con sara no de quién es sara y para que la conozcáis un poquito más en profundidad y ahora pues me ha tocado a mí porque tripi y luego le tocará a él o sea que no se libra no se libra así que nada pues cuando quieras aquí aquí estoy preparado daniel no lo sé estás nerviosito no estás reventado después de entrenamiento empujes que te has pegado bueno lo primero para que te conozca un poquito la gente quién es daniel serena quién es daniel serena vale pues a ver también serena es un chaval de 23 años que bueno pues ha estado hasta este último año estudiando y ahora ya digamos que ha entrado de pleno en el mundo laboral y pues he terminado siendo lo que hace unos años decía que me iba a gustar ser y que es el tema de ser entrenador y bueno por fin lo he conseguido y actualmente pues obviamente estoy trabajando aquí en el club fitness barbastro como entrenador y también llevando el tema de redes sociales y todo esto que veis de del podcast y bueno también o sea entrenador presencial entrenador online asesorías online para pues bueno personas que no sean de barbastro que llevo aparte y bueno pues qué mal te diría tengo bueno aparte de entrenador también soy atleta y bueno el mitiquísimo atleta entrenador el mitiquísimo que te pone algo el trainer y dice si esto por qué a mí me gusta al fin y al cabo cuando bueno pues me gusta un poquito saber todo lo que hay que mandar no pues que antes haberlo experimentado yo y saber bueno de esta manera también me permite comprender mucho mejor a los clientes no y cuando las personas que empiezan digamos que se me entienda un poquito por atrás de donde yo ahora estoy vale porque tengo ya a lo mejor más recorrido que una persona que acaba de empezar a entrenar pues yo ya he pasado por ahí no o sea yo creo que la experiencia es un factor indispensable sobre todo en este mundillo porque bueno puede haber muchos estudios y puede haber muchas cosas y aprender mucho y leer pero al fin y al cabo lo que importa es también un poco el tema de la experiencia la trinchera bajas al barro eso es así que bueno no sé si te habré respondido a quién es Daniel Serena un chico de 23 años entrenador presencial entrenador online atleta y futuro competidor de hecho ahora estoy en plena bueno obsesión estoy preparándome para encarar el año que viene en mi primera competición así que bueno a ver qué tal ya tengo muchas ganas y joder no sé seguro seguro que bien a ver eso esperamos de momento estoy en la etapa más importante porque al fin y al cabo la etapa de mejora es la más importante luego definir al fin y al cabo de seguir un papel pero ahora es cuando tienes que ir al gimnasio y dar el 100% en cada sesión y llegar a donde no has llegado la semana anterior lo duro es ahora y no cuando simplemente tengo que seguir a b y c y dejar que el tiempo pase y secar el culo sí sí está claro yo te veo entrenar todos los días y espectacular muy bien muy bien bueno siguiendo un poco en la tónica cuando te iniciaste en el mundo del metal de mover hierros y y por qué entonces tenemos unos orígenes un poco sí sí esto es una historia un poco bueno no sé tú personalmente no sé si lo hemos hablado alguna vez o si lo sabes o simplemente no lo hemos hablado pues yo te lo cuento yo toda la vida he sido un chico gordito con sobrepeso vale hasta los 18 años tuve bueno sobrepeso porque había hecho deportes y tal pero nunca había encontrado nada que me llamara atención y bueno pues simplemente tenía una vida un poco sedentaria y cuando llegó la edad de estudiar afuera pues mucha fiesta fiesta amigo sí bueno tú sí no tenía en la mente una cosa que no fuera el estudiar o el quedar con los amigos ahí de fiesta pero porque no había encontrado nada que me llamara no entonces llegó un punto en el que estaba era mi segundo año fuera de casa y tenía un compañero de piso que también es amigo mío actualmente también tenía un poco también después de sobrepeso no le damos los dos un poco bollicados el buen volumen eso es y bueno simplemente pues dijo oye te parece que si empezamos a hacer lo típico dieta no empezamos a cuidarnos un poco intentar bajar de peso no venga va me parece buena idea lo típico ahí ni puta idea de nada simplemente a día de hoy lo pienso y no sé cómo no nos desmayamos con lo que comíamos en el día porque lo típico de pues un poco de pollo un poco de lechuga y un huevo hervido o sea me refiero ese aunque luego se coman más a lo largo del día pero que los platos eran eso la metodología la metodología científica era si no como adelgazar y luego pues el tema de deporte no empecé en un gimnasio empecé saliendo a correr que ya te puedes imaginar porque el buen día de pierna un poco de cardio yo pesaba 120 kilos o más estaba grande y claro ya te puedes imaginar los primeros días que salía a correr si el hecho de ir a donde quería correr andando ya me cansaba bueno empecé empecé a bajar de peso y vi que bueno pues un poquito a poco esforzándome pues había resultados no sí 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 hasta que claro que ocurrió yo llegué a un punto que bajé de peso porque bajar bajé de peso con lo que hacía pero no me gustaba lo que veía en el espejo se había perdido 40 kilos o sea yo creo que llegué a pesar 80 o 80 y pico kilos 80 y pocos pero claro no no me gustaba lo que veía porque me veía entonces muy delgado sin ninguna forma de hecho veía huesudo sabes porque había perdido tanto sin entrenar fuerza que joder no había base no había base no había nada o sea había costilla sabes digo hueso y tendón he perdido tanto peso y sigo sin aceptarme no digo esto tengo que arreglar entonces bueno pues ya entré directamente pues dije tengo que apuntarme al gimnasio no porque yo quiero lo típico que hay después yo quiero estar como si tío yo quiero ponerme fuerte porque claro yo pensaba que era adelgazar y ya verte de puta madre sabes no y claro obviamente pues si no haces entrenamiento no te quedas flaco sin nada de masa muscular flojo sin forma o sea yo recuerdo que plano sí sí un bracito tío o sea que yo creo que me lo cogía así sabes o sea una pasada pero bueno entonces empecé a entrenar y pues al principio sin sin tener ni idea pero bueno la motivación era muy grande no porque si había llegado hasta ese punto de hostia he perdido por mi cuenta 40 kilos yo puedo ponerme fuerte no y claro al principio un poco el miedo de hostia porque contraté o sea empecé a entrenar por mi cuenta en muy poquito tiempo ya contraté a un entrenador que conocía por ahí por redes sociales y demás que tiempo después después de cuatro años creo que coincidí con él entrenando este último año cuando estaba estudiando en madrid en el gimnasio y se acordó de mí dijo hostia es otro bueno no pero bueno me contraté a un entrenador y pues empecé a entrenar y a comer entonces qué ocurre perdón jesús cuando llevas bueno por lo menos te cuento lo que me pasó a mí cuando llevas una etapa en la que has ido dando bandazos no sabes mucho cómo has hecho las cosas sólo sabes que has bajado peso porque ha cerrado el pico y demás y te dicen tienes que volver a comer tienes que volver a subir de peso psicológicamente no es fácil o sea yo al principio como que yo si una con todo lo que me ha costado otra vez a subir pero claro era subir de otra manera claro era subir de otra manera pero claro yo en ese momento no tenía ya no no sabía cómo me daba miedo no es decir que lo que me ha costado sabes pero bueno por eso contraté un entrenador para decir voy a hacerle caso y sobre todo voy a intentar tratar de entrenar fuerte y pues ponerme fuerte así que bueno empecé a hacerle caso y sobre todo empecé a aprender empecé a investigar empecé a pues a seguir gente que creo que me podía interesar y sobre todo cuando ya vi que el gimnasio me gustaba porque yo iba a entrenar con ganas de vaya pues este día cojo estas mancuernas a ver si al día siguiente puedo pillar otras mancuernas más grandes tal como que me empecé a rodear de gente con mucha más experiencia que sabía y bueno pues empecé a empaparme un poquito de esa experiencia y al fin y al cabo pues desde ese momento que empecé un gimnasio que no podía hacer un jalón y con 20 kilos a día de hoy no pues que soy un viejado de esta mañana a golar de 47 y pico ahí repeando bien haciendo pres haciendo pres inclinado muy inclinado pero es muy inclinado muchas series muchas repeticiones bueno saliendo tantas pero intensidad mucha así que es un poquito el por qué empecé a entrenar y ese chaval gordito que quiso adelgazar y luego quiso ponerse fuerte pues esa es mi historia y aprovecho por si hay alguien que se encuentra una situación similar a la mía inicial que este gordito quiera adelgazar por favor poneros en manos de alguien que sepa de verdad y no os centréis principalmente en perder eso en el cardio porque es que va a ser un error porque si bajaréis de peso pero después no os gustar los lo que veáis el entrenamiento de fuerza es que incluso para cualquier persona es fundamental y más cuando quieres bajar de peso no de esa manera mantener la masa eso es generar una masa o mantenerla porque luego si no llega a ese punto que dices hostias que soy un palo sabes entonces hay que hacer hay que combinarlo o sea el cardio sí que es una herramienta más pero no se puede dejar de lado el entrenamiento de pesas en cualquier persona y sobre todo lo que digo cuando quieres perder de peso y sobre todo alguien que no ha hecho nunca nada si aparte que si no comes haces mucho cardio no haces ejercicios de fuerza que te puedes destruir el metabolismo sí sí bueno yo vamos luego era o tener un trastorno alimenticio hubo una etapa que con la comida no lo pasé muy bien relación con la comida tóxica relación con tu cuerpo tóxica o sea poder inducir a problemas más serios yo de hecho recuerdo perfectamente el típico atracón o sea ya me mandaban muchos atracones de yo estaba estudiando afuera y volver a casa y decir igual este fin de semana como ya estoy en casa desconexión no hago dieta que no sé qué dieta hacía yo porque no simplemente comía y de repente ponerme hasta el culo y encontrarlo está mal sabes pero sí sí pero bueno por eso por suerte con el tiempo como que yo creo que muchas veces por eso muchas personas han pasado por eso cuando se apuntan al gimnasio que el hecho de que saben un poquito lo que son ya las calorías saben que no tienen que pasarse pues eso yo creo que el hecho de aprender un poquito pero no tener mi idea todavía es malo porque hace que te lleve a sitios pues lo que me pasó a mí a darte atracones y demás que me estoy acordando que yo en mi primera definición con 20 21 años no tenía ni idea no había nada informado o no o no hacías por buscar y es lo mismo que tú para esto no no comer y bien de cardio y bueno me apretaba mucho en el gimnasio pero lo que te dejaba la vida de unos episodios de fatiga de si no poderme levantar agrio fatal debía estar pegando unas hostias al ambiente hormonal al sistema nervioso yo recuerdo que terminé muy fatigado muy débil sí sí muy mal en general porque pero claro luego por suerte pues todo eso se fue revirtiendo y es que ahora lo pienso bueno de hecho que es una foto mía de ese entonces y ahora parece parece que me he chuzado pero no o sea simplemente trabajo de hacer las cosas bien y ya está sabes si es una etapa que bueno no no me arrepiento pero bueno bueno te llevo si te llevo a aprender a tener una experiencia de saber lo que no hay que hacer eso es que por suerte hemos salido ilesos de todos esos procesos de alguna manera si eso es bueno bien muy interesante siguiendo un poquito por ejemplo que que metodología de de trabajo empleas tú a la hora de entrenar si es programación sensaciones no sé explícanos un poquito bueno pues la actualmente por llamarlo de alguna manera la metodología que utilizo es sobre todo la que me ha inculcado mi entrenador de a día de hoy y bueno porque no decirlo creo que no va mal en caminada para no no lo que veo me gusta para conseguir los resultados sobre todo de cara a hipertrofia y culturismo natural no es un poquito esta corriente británica sobre todo de pues por ejemplo atletas destacados a nivel mundial de culturismo natural como ajota morris o o ya no de culturismo natural pero como cuba fiel en no sé si sabes quién son jota morris sí pues eso es un poquito sigue esa metodología de máximas intensidades de entrenamiento en cada ejercicio regular pues el el volumen el volumen de trabajo pues para ser capaz de llevar las sesiones a esos umbrales y recuperarte o sea digamos que mediante una selección de ejercicios muy pulida un orden dentro de la sesión lógico y una programación de los días que tengan estructurados pues tienes que tratar de cada sesión ir a tope cada ejercicio digamos que por ejemplo se lo decía a lucía que una compañera del del gimnasio que ha tenido una en rap con en peso muerto y estaba como súper asustada bueno asustada me refiero estaba tensa tensa no de que un un rap no no tengo no hay objetivos en mi cabeza no te preocupes digo porque es que yo cada día en cada serie de cada ejercicio de todo hago un rap pero eso también se entrena claro por eso de hecho es lo primero que le he dicho cuando termina la serie y nos ha preguntado de cómo cómo me has visto digo muy bien tienes la fuerza pero se te nota que estás desadaptada a entrenar estas series a intentar de llevarlas al fallo porque si tú ves la velocidad de ejecución de su primera repetición a la última no ha variado prácticamente pero ya tenía la sensación de que no podía más entonces eso es cuestión de tiempo de mejorar ese grado de esfuerzo y ser capaz de llevar las series un poquito más allá no entonces abogo principalmente por esa metodología por llamarlo de alguna manera de máximo grado de esfuerzo cada vez continuar mejorándolo y sobre todo una pulcritud técnica lo más precisa posible de cada ejercicio porque es que si no tienes una técnica buena de nada me sirve que te revientes entrenando porque el estímulo no va a ir donde tiene que ir ahora te voy a apretar un poquito por aquí no 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 bien es un poquito el sistema que empleaba dorian yates no un poco bueno extra extrapolado a otro nivel sí un poco el heavy duty de eso es tener un poco a los heavy duty un poco no hacía el entrenamiento de heavy duty que se basaba en eso como máxima intensidad volumen muy pequeño técnicas de alta intensidad pero yo creo o sea bueno creo no el heavy duty incluso utilizaban volúmenes de trabajo mucho más pequeños sí que el inventor me parece que fue mike menzert puede ser en esta united states sí sí que era una contrapartida de arnold creo no lo sé bueno de hecho simplemente hay que ver el hecho de que cuando dorian yates salió a tarima por primera vez todo el mundo se quedó flipando de rocosidad dureza que presentó en tarima al utilizar esta metodología porque es que esto con el paso del tiempo te hace consolidar una masa muscular muy fuerte porque cada día estás bueno pues entrenando de esta manera de llegar a grados de esfuerzo muy elevado muy elevado de hecho la espalda de dorian yates que nos ha visto prácticamente una espalda como esa en toda la historia no y todos hemos visto el típico vídeo entrenando en la cueva esa que tenía que se le salían los ojos pues un poquito sí pues si lo queremos así semejar a algo sería el heavy duty aunque no como tal extrapolado a nuestro campo más actualizada más más con cabeza por decirlo de alguna manera no porque se hacían muchas barbaridades sí imagino a la hora de entrenar mucho kilos y la técnica no era perfecta pues bueno tampoco era tan importante bueno al fin y al cabo pues estamos hablando de superhéroes de loria es otro rollo claro eso es por ejemplo tú ves el entrenar como entrenaba tom platz que para mí es una de las personas que más intensidad ha metido el entrenamiento pero a veces veías hacer cosas que dices pero se va a partir en dos tío y no se partía no por eso porque cada uno es un mundo y hay superhéroes y las mejores piernas de la historia por eso no sé si has visto el vídeo de las extensiones de cuádriceps estaba llorando y riendo madre mía una pasada así que supongo que te habré contestado un poquito bueno las mejores piernas a ver hay gustos para todos yo he dado mi opinión no es indiscutible estamos hablando de las mejores piernas de la historia distendidamente eso es y tirando un poquito del hilo de la intensidad y tal yo pienso un poco te doy soy un poco racional si tú haces tu selección de ejercicios ajustas la semana no tienes tu semana de entrenamiento y siempre vas al fallo llegará un momento que la fatiga te haga petar o sea tendrás que hacer una descarga correcto correcto y eso eso digamos que te delimita un bloque no y el siguiente proceso que tienes que hacer es intentar estirar más hasta el siguiente pico de fatiga sí muy buena pregunta yo por ejemplo recuerdo el volumen pasado de que cometí un error principal pregunto del desconocimiento que me intriga sí sí por eso el anterior volumen que hice al de ahora como que me acomodé muy fácilmente a un volumen de trabajo muy bajo no se seguía mejorando y como que no consideré el hecho decir pues mete una serie más para ver si puedo recuperar mi tal como que tenía dos series de peso mover todo se depresa tal me quedé ahí qué es lo que pasa que no buscaba al igual que buscaba progresar en cargas en intensidad en todo no en repeticiones no busqué adaptarme a un volumen de trabajo mayor sí y por lo tanto qué es lo que ocurre el problema no es ese que también porque el problema viene cuando toca una fase de definición porque hablamos que es de culturismo estamos hablando de subir bajar subir y bajar cuando la fatiga es muy grande cuando ya estás en una definición muy adentrada y tienes que recortar sí o sí volumen de trabajo en entrenamiento no tienes de dónde recortar porque llevas de este volumen con dos series en este ejercicio que vas a hacer una serie por grupo muscular no es suficiente para nadie es suficiente intentáis adherir más volumen más volumen de trabajo cuando 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 tus recursos de recuperación van a favor es decir esta es una etapa de ganancia masa muscular comiendo más de lo que gastas para subir de peso y todo es muy bonito y la energía también y hay felicidad y positivismo ese es el momento en el que tienes que decir vale pues si he visto que me he recuperado de dos series pues le meto tres tío y qué es qué es lo que pasa haciendo esto al fin y al cabo imagínate que tú te quedas en las dos series que hacía yo antes vale si no sales de ahí en un año pero yo soy capaz de terminar en cuatro me lo invento vale te vas a poner fuerte tú sí pero yo me voy a poner fuerte antes porque al final estás haciendo que tu cuerpo sea capaz de llegar antes a un sitio que que al fin y al cabo los dos vais a llegar pero yo voy a tardar x y tú x más y porque estoy acumulando más trabajo en menos tiempo sabes entonces hay que subir volumen de trabajo mi consejo es que sí vale siempre y cuando te permita mantener unos niveles de intensidad de ejecución y de foco porque es muy fácil que yo a veces me ha pasado de que me toca serie más y que la he hecho por hacer sabes porque mi foco mi recuperación en ese punto de la sesión ya no era lo óptimo entonces tocamos sinceramente la siguiente sesión la quito y voy a llegar al momento que pueda meterla o no porque hay ejercicios que no le meto una tercera serie porque veo que no puedo sabes sí 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 de hecho es el primer bloque en el que tengo tres series de peso muerto ambos días y hostia la tercera psicológicamente después de cuatro semanas aún me cuesta porque nunca había hecho tres series de peso muerto pero bueno ya he visto que puedo ya visto que me ha ya me he adaptado sabes ya yo soy capaz de exprimirla más que el primer ya que la metí entonces ese es el objetivo también digo no creo que meta cuatro nunca pero por eso también hay que saber en qué ejercicios subir ese volumen de entreno claro es que yo imagino que todos los multiarticulares y demandantes que en analítico yo por ejemplo en analítico en elevaciones laterales para hombros me meto cinco series y al día siguiente estoy como una rosa que podría meter otros cinco sí porque el hombro aguanta por ejemplo mucho trabajo y se recupera muy fácil sabes entonces hay que saber un poquito dónde sí y dónde no eso es no 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 me parece muy interesante que me imagino que según como hagas la selección de ejercicios unos tendrán interferencias con otros y te irán cambiando las fatigas o no lo tenéis tan en cuenta simplemente vais a sentimiento al sentimiento muscular hay que tenerlo en cuenta y más cuando hablamos de atletas avanzados que ya están moviendo determinadas cargas o sea yo si me meto una serie de peso muerto con casi 180 kilos al día siguiente no me pongas una sentadilla porque voy a petar entonces si me quieres meter una sentadilla pues méteme una hack sabes o méteme o no me metas un remo con barra libre méteme un día de tirones pero con ejercicios más guiados más analíticos más bueno simplemente más unilaterales que falta sentido común no sé si has hecho un peso muerto no hagas al día siguiente otro peso muerto pero pero bueno yo esto no esto no lo sabía al principio sabes yo yo juntaba muchas cosas y decía bueno puedo andar no me puedo agachar qué barbaridad qué maravilla se aprende no sí 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 muy bien muy bien me parece muy interesante esto además tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo vamos teniendo vamos teniendo estas pequeñas perlas de conversación mientras entrenamos pero realmente estás entrenando nuestro tipo de entrenamiento es completamente diferente entonces power yo hago culturismo y tú siempre vas a dar un poco más de prioridad al básico el movimiento básico que a tus elevaciones laterales que por cierto no te he visto hacer nunca si en algunas planificaciones me ha tocado en otras no otras tengo otros accesos lo que me programan eso es por eso me refiero que cada uno con sus objetivos y sus necesidades y trabajar en eso es que antes de que vinieras caros que viniste en septiembre por ahí pues antes todo el verano me lo he pegado haciendo cosas de elevaciones laterales bueno y ya que estás acostumbrado a trabajar a esta intensidad te gustaría probar una vez un poco a el power o ya estás bien como estás un buen maxeo estoy bien como estoy pero a ver sinceramente lo dudo de que en algún momento bueno a ver lo dudo de que haga una programación de power no programación probarte un maxeo por varias cosas porque como tú bien me dices soy un antipalanca para el peso muerto y para la sentadilla no tengo las mejores proporciones físicas y me cuesta mucho esos movimientos entonces simplemente el precio que seguramente tendría que pagar sí sí coste beneficio para lo que me va a dar no que en verdad en esa etapa solo me tendría que fijar en el he conseguido esta marca pero eso a mí no me llena o sea eso a mí me da igual o sea yo cada día en cada sesión me voy con un poquito más tienes tu récord claro eso eso es entonces yo creo que el power lifting te tiene que gustar el hecho de decir es que mi objetivo es levantar mucho mi objetivo no es ese mi objetivo es estética es que al fin y al cabo es estética pura estética y estar o sea estética es el objetivo final no pero pero ese enfoque eso lo disfruto muchísimo la manera en la que entreno pero el power no me acaba de gustar para mí no entonces no te digo que un día me caliente y trate de hacer una repetición en peso muerto o en banca pero ya está o sea que también te digo nunca voy al momento porque siempre muchas veces lo has dicho entrenando te voy a hacer banca te digo hostia cuánto tendré yo de banca no lo sé no lo sé vamos a estimar vamos a estimar y luego pienso pero es que luego tengo cinco ejercicios de empuje me baja el rendimiento y nunca lo hago entonces llegar al momento pues a lo mejor sí pero no de cuando te queda mucha trayectoria aún bien bien puedo estimar más o menos marcas de hecho siempre que le paso un vídeo de una serie por whatsapp yo le paso para que me diga a ver qué tal la técnica si lo ve bien él me dice rm estimado 200 no son mentalidades diferentes cada uno lo que le gusta me gusta el enfoque que le das al trabajo la estética por cómo manejas la intensidad es motivante es una manera motivante de siempre ir a más a más a más de hecho justo con esto que dices yo si hay días que no tengo ganas de entrenar el hecho de saber que tengo que hacer un poquito más ya me motiva para ir pero si me dices que se junta que me encuentro flojo que no tengo ganas de entrenar que hace un día de que tengo que ir a hacer un 4x4 sabiendo que lo hago con la chorra no tengo que ir a hacer una serie que de verdad suponga un esfuerzo país que pienso para eso no voy de hecho muchas veces me lo dicen colegas del gym cuando por ejemplo cuando llego en el peso muerto al tope de o sea el tope que tengo especificado en la top set no cuando llego a 8 subo a carga por ejemplo estoy con 175 que el otro día me lo dijo un colega del gimnasio me dicen cara subirás a 177 y medio digo no no digo subir a 180 digo para eso no vengo es la mentalidad de o vamos a muerte o nada sabes entonces no sé esa es un poquito la mentalidad que tengo de que el hecho de saber que tengo que mejorar sí o sí me motiva mucho está bien siempre habláis un poco de mantener la eficiencia técnica y tal cuando estáis apretando a ese nivel de intensidad por ejemplo y hay un poquito de desvirtuamiento técnico voy a llamarlo así un poco de flexión lumbar o lo que sea os rayáis mucho o como me refiero a ver dentro de a ver vas a hacer una chepada de gato pero claro sí o sea es normal que en un peso muerto con 180 kilos la última tengas una ligera flexión en la columna no estamos hablando de un arpeo de 3 estamos hablando de 10 12 claro eso es normal que con 180 kilos en la séptima pues a lo mejor se targa un poco la espalda pero dentro de unos límites por la propia fatiga también lo que llevamos yo intento trabajar siempre día a día es que el desviamiento de técnica o sea fallo técnico y fallo muscular estén lo más próximos posible que es lo que ocurre cuando tu fallo técnico está muy alejado del fallo muscular no puedes exprimir una serie porque para más la técnica y por lo tanto claro no puedes hacer más repeticiones aunque por fuerza podrías haber hecho más por lo tanto contra más aproximado esté ese fallo técnico y fallo muscular más fuerte te vas a poner porque es que más vas a poder primer cada serie por eso lo dicho antes la técnica es la base de todo después ya ya va el intensidad y volumen de trabajo en ese orden técnica intensidad volumen básicamente hasta que no asentas una carga técnicamente bien eso es no le metes una progresión en x en volumen es que he tocado la carga que quería tocar a las repeticiones que tengo estipuladas antes de subir y digo no no te voy a meter una semana más aunque haga una repetición más pero para para establecer el focus y confianza y para decir bueno o sea lo tengo controlado sabes sí 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 bueno muy bien muy bien seguimos un poquito sueles consumir infografía métodos papers experiencias vídeos ya sabes que qué tipo de información consumes un poco a la hora de formar pues yo principalmente o sea no soy mucho de leer papers o meterme ahí en entornos súper científicos y basarme sólo en eso sino que me gusta sobre todo la mayoría de cosas que he aprendido han sido cosas que me han podido transmitir personas que están en un punto más alto que yo y me han podido pues aconsejar o llevar a donde estoy a día de hoy no por ejemplo es el caso de mi entrenador de que yo lo que he aprendido de mi entrenador a día de hoy es una barbaridad no sea he mamado de él y por suerte lo que yo busco o he buscado siempre en un asesoramiento aparte de que me digan qué es lo que tenía que hacer es el hecho de aprender entonces yo siempre a todos los entrenadores que he tenido como que les he preguntado el por qué de cada cosa y a día de hoy si algo no me cuadra lo sigo preguntando y siempre tienes algo que aprender sabes entonces ya sea a nivel de programación a nivel de selección de ejercicios de de todo de lo que sea he tratado de en personas que saben más que yo pues en preguntarles tener una conversación contigo como ahora y decir oye porque explícamelo sabes obviamente también se leen cosas libros papers y demás pero sinceramente no soy de las personas que están buscando todo el día papers porque no soy así o sea me prefiero buscar información de otra manera sabes compartir experiencias con otros atletas puntos de vista otros entrenadores y aprender un poco de eso no pero eso no quita el hecho de que obviamente también haya que formarse y aprender de cualquier cosa de un paper de un vídeo o de lo que sea de una formación online a día de hoy es que tienes lo que quieras donde quieras es una maravilla hoy en día el panorama es una maravilla muy bien está bien no eres el mítico paper boy obviamente que vas a ser un poco de la ciencia no porque la ciencia es la ciencia pero la experiencia yo creo que en este sector también es muy importante hay que tener un equilibrio seleccionada no de pepito del gimnasio que hace 60 años que a lo mejor no es la mejor persona en quien preguntar experiencia con fundamento bien bien y cómo ves cómo ves no sé si consumes tus redes sociales cómo ves un poquito el panorama del fitness del culturismo del del power actual tienes algún referente dentro de él pues sí 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 que consumo todo este tipo de contenido y de hecho pasado mañana me voy a mayor caber el campeonato de españa de culturismo natural de la w nbf y bueno yo creo que hay de todo no hay cosas buenas y cosas malas o sea las redes sociales cada vez yo creo que algo bueno es que cada vez están llevando esto a más personas y dando a conocer nuestro deporte y dando a conocer sobre todo este estilo de vida entonces ya por ejemplo simplemente hay que fijarse en las chicas que hay en el gimnasio ahora a día de hoy y las que había hace equis tiempo que no veías prácticamente una chica entrenar y ahora posible chicas y joder animaros porque es que hay chicas muy fuertes y muy saludables y eso es maravilla que no os vais a poner como un hombre de hecho es imposible de hecho o sea siempre pasa que la típica chica que va al gimnasio y tal que le ves un cuerpazo por la calle a lo mejor si no sabes que entrena otra chica dice mira eso que cuerpazo no sé qué sí y a lo mejor entreno entrenando sabes o sea no no le han dado así con una varita mágica en la cabeza es difícil esto a nivel social para otro podcast esto da para hablar un día entero los sesgos sociales totalmente entonces bien lo veo bien en ese sentido de que cada vez somos más cada vez hay más información cada vez el nivel sube mucho más porque eso también lo he visto en las competiciones de este año de que es una auténtica barbaridad como ha llegado después del cobit tío yo no sé qué ha pasado o sea si el power igual entonces sí o sea en ese sentido muy bien y luego está un poco pues la vertiente mala de pues siga habiendo mucha sobreinformación innecesaria mucha bueno mucho hater en redes que a lo mejor yo qué sé opinan sin preguntar y a lo mejor te puedes sentar mal o te pueden tener pensamientos y dices no sé no he pedido tu opinión simplemente yo qué sé mil movidas no entonces está la la verdiente buena y la verdiente mala pero bueno pues yo creo que por suerte lo malo es lo lo minoritario y con a día de hoy nos estamos aprovechando de lo bueno más que de lo malo sí en ese sentido bueno habrá gente que se aproveche lo bueno y de todo no hay de todo como en todo siempre pero yo creo que yo me quedo con lo bueno que siempre hay haters y payasos por internet que detrás de una pantalla es muy fácil pero y si aplicas el angulota así y de así no es si se inserta el dorsal y la troco y la carcana estoy aquí sufriendo para mover ponte tú eso es que pesa 60 kilos con la camiseta mojada no a ver es broma hay que tener un respeto pero a ver nosotros mismos también nos estamos exponiendo un poco pero yo pienso es algo vertiginoso dices estoy aquí yo pegando la chapa y ya verá me va a llover mierda por todos lados te puede llover te puede llover algún comentario que a mí me ha pasado muchas veces ahora mismo en instagram de que me viene un chavalito de 15 años a decirme yo que sé mil mierdas o cosas yo que sé como quitarme la razón de algo que he dicho que no digo que tenga yo la razón pero yo simplemente me pongo cambio los papeles no de cuando yo empecé con x años y no tenía ni idea tú no revirabas a la gente claro yo no le iba al que me daba un consejo a alguien de internet bueno es que no lo he hecho nunca con nada no lo voy a hacer con esto tampoco para decirle no tiene ni idea tío esto no es así ya eso yo creo que es cuestión de las personas de que tienen doteo de frente muchos y al igual que dicen eso le va a pasar en otros ámbitos de la vida de que no les da pero es que no es culpa no es bueno bueno fíjate yo lo afronto de otra manera cuando veía por ejemplo yo soy muy stalker en internet o sea sigo a un montón de gente pero ni comento ni nada doy like y ya está y muchas veces me lo das cajas de comentarios de hate y si encuentro un comentario de hate que me parece interesante busco lo que dice el comentario de hate y busco la contestación que da el la persona que da la persona no intento contrastar las dos versiones si son comentarios referentes a la técnica al movimiento lo que sea y intento leer un poquito de largo sabes si son el mítico comentario de te ciclas o tonterías que ya no hay ni importancia voy un poco a al trasfondo me funciona la cabeza de otra manera si tengo tiempo yo paso si tengo mucho tiempo libre si no no si tengo tiempo de hecho a mí cuando me comenta el típico que justo hoy te lo enseño yo te comente no pero te dije de bauma o sea sí pero me refiero este de hoy no lo ha hecho de coña sabes el hecho de comentarme e intentar tirar por todo el suelo el trabajo que yo siento a veces publicar en redes de técnica de ejercicios le contestaba riéndome rollo soltándole una parida porque es que es a lo que no me voy a poner ni a debatir contigo yo estoy tan seguro de lo que hago que no digo que sea lo correcto ni que lo sepa todo pero que no tengo me da igual que me venga porque si me dices que es una persona que tiene una experiencia tal y me la ha hecho de buenas maneras pero es que era un chavalito de 16 años que era un fideo pero que te vas a saber tú sabes entonces por eso bueno yo sí me parece interesante la aportación pues le preguntaría algún fisio del gimnasio mira el vídeo tal lo que me han puesto a ver qué opinas así me quedo tranquilo si me quedo tranquilo pero si lo tengo claro si lo tienes claro no vale la pena ya ya si por eso paso yo tengo el instagram en privado y ya está no los fue los fuegitos de la andación los lunes andando increíble bueno muy bien y ahora una pregunta un poquito más personal como como cómo te ves tú en un futuro más atleta exitoso entrenador exitoso retirado con la trocola lesionada o las dos espero que cero lesiones no no las lesiones no existe eso es no pues atleta exitoso no exitoso o las dos yo creo que primero me gustaría y voy a lucharlo por encima de todo atleta exitoso y que con el tiempo me pueda hacer un entrenador exitoso es decir primero recorrer todo yo ese camino y después guiar de manera mucho más precisa y con experiencia al resto de personas a que puedan conseguir también eso no es un poquito lo dicho antes de que me gusta pasar antes por por lo que yo luego puedo enseñar o difundir entonces yo creo que el camino es ese y de hecho a día de hoy estoy muy focus bueno con mi trabajo obviamente pero con con el tema de la competición igual y tengo bueno no voy a mentir o sea tengo ganas expectativas pero también me genera mucha inseguridad de a ver si voy a llegar bien si voy a llegar mal no entonces a ver qué tal y es mi primera competición me quedan muchos años y me gusta disfruta disfruta adelante y ya llegará no y al fin y al cabo también puedo compaginar el hecho de entrenador atleta y demás así que te diría que primero atleta exitoso aunque siempre trato de hacerlo lo mejor posible mi trabajo y de momento los resultados no van mal con las personas que trabajo y después ya puesto que sea un entrenador de éxito bien bien me gusta esta respuesta y que qué qué consejo darías a los chavales que si se inician en que se quieran iniciar en el culturismo en el mundo del gimnasio es una pregunta un poco recurrente aquí que hacemos a todos pero me gusta saber la visión de todos no pues sobre todo que lo he dicho muchas veces y creo que aquí también lo he dicho en un podcast y es que sepan en quién fijarse y en qué y en quién tomarse las opiniones a pie de la letra o sepan dudar siempre de bueno eso es otro consejo no de que siempre duda sobre lo que te dicen y trata de investigar y sacar tu propia conclusión pero sobre todo aprende a quien te va a venir bien preguntarle y sobre quién tienes que fijarte y sobre quién no porque si te fijas en quién no debes vas a dar bandazos vas a dar un fatal sí pasos de ciego vas a tener que vas a dar dos pasos para adelante para cinco para atrás y al final no no vas a llegar a tu camino no entonces no tengas prisa sobre todo esto es una carrera de fondo y en un sprint y paso a paso y sobre todo por lo que digo visión crítica y sensatez de pues que a lo mejor te interesa fijarte más en un ámbito y unas personas y un tipo de perfil de entrenador que en otros que bueno ya ahí entra la opinión de cada uno no muy bien muy bien como la vida misma como la vida misma ser espabilado si eres espabilado claro por eso no te fijas de todo ese que espabila sí está claro si vas por los blancos de las blancos y las polo negro eso es cada uno baila donde quiere y aquí sobre todo tienes yo creo que plantearte el porqué de todo de hecho siempre que me preguntan alguna pregunta sobre cualquier cosa de este mundillo siempre depende que hay tantos contextos y tantas posibles soluciones que es depende pues esto es un poquito lo mismo no cuando quieras empezar en esto él depende extrapolarlo a otro concepto de para cuenta y con cabeza y bueno pues aprender en quien fijase y no voy a repetirlo mal que me enrollo bien 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 bueno que qué opinas un poco de trabajar dentro del equipo de club fitness barbastro estás a gusto te lo pasas bien mola no no puedo decir nada malo ahora de verdad no no puedo decir no tengo ni un pero de absolutamente nada de hecho si tú sabes las horas que me veo aquí que trabajo como la garita por aquí pero es que se me pasan los días que ni miedo el reloj entonces estoy muy a gusto con todo lo que hago con todas las personas que he conocido con mi función aquí dentro poquito a poco tratando bueno de poner en todo mi granito de arena para pues llevar al club y al equipo un poquito más allá no y también dar las gracias desde aquí no que hayan querido contar conmigo que llevo poquito tiempo aquí pero bueno pues muy contento y yo creo que es el principio de una etapa y que dure mucho no porque me siento muy a gusto y con todas las personas que he conocido contigo también palancas 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 subes antipalancas va lo pasamos bien nos hemos conocido recientemente es unas risas entrenar bueno pues muy bien oye muy muy contento con la entrevistación y ha sido muy ilustrativa por decirlo de alguna manera y ahora vamos a hacer nuestro juego final de yo te digo una palabra yo te respondo y tú me respondes otra y si te quedas blanco en blanco pues te jodes como yo ahí venga va dispara venga empezamos una palabra puedo decir dos o sí bueno venga sí culturismo arte rir son los padres no me refiero a ver cómo decirlo herramienta muy bien estaba pensando lo mismo w nbbf referencia en españa futuro atleta y entrenador exitoso jubilación lejana gimnasio pasión powerlifting lesión no 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 powerlifting eeeh puf claro es que como la ves para mi powerlifting puf yo diría pasión también porque fusión de neurona las personas que lo hacen al fin y al cabo pues como el culturismo es pasión claro que sí aunque para mi no sea pasión porque no sea lo que me gusta pero pasión perfecto y la última que no estaba planeada jejeje trócola jejeje carcanada jejeje 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 sí nada somos muy simples esto que yo así yo levanto 100 yo 101 jejeje y y nada ha sido un placer tenerte aquí tío y muchas gracias si nos habéis escuchado a este punto de la entrevista sí no sé cuánto llevamos pero un buen ratillo una horita a mí se me ha pasado como si fuera media hora sí sí lo hemos pasado lo hemos pasado muy bien seguiremos entrevistando a más gente y un abrazo a todos espero que os haya gustado muchas gracias chicos y chicas nos vemos por la sala hasta luego jeje 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 jeje